La palabra es Eduardo para decir, ha dicho, ha dicho, por lo bajir y quiere hacer la pregunta del tonto, con lo cual échese usted a temblar. La pregunta de Vicente. Yo parto de una confesión de parte. A los economistas no os considero científicos, la economía no es una ciencia exacta, y además os considero, igual que a los sociólogos, pues muy malos augures, muy malos profetas. Una directora literaria de una editorial muy importante española me contaba este verano en Riaza, que en el año 2007 acudió a visitar para pedirle que escribiera un libro para su editorial a Luis de Guindos, en el año 2007, que por entonces era el máximo gurú de Lehman Brothers. Y ya aprovechando aquella entrevista, pues le preguntó por la crisis, que ya estaba empezando a enseñar los colmillos. Le preguntó por la crisis porque quería hacer una inversión inmobiliaria precisamente en Riaza, comprarse una casita y tal. Que, tranquila, no hay crisis. O sea, no solo fue Zapatero el que negó la crisis, el que luego fue ministro de Economía con Rajoy, también negaba esa crisis en 2007. Yo no sé si es que no hemos aprendido nada, o es que sencillamente somos tontos. No hace diez años que comenzó la crisis pavorosa, que nos ha costado lo que nos ha costado, aún no hemos salido de ella, por mucho que los líderes políticos se empeñen en decir que sí, en función de si están o no en el poder. Y volvemos a las andadas. Volvemos a las andadas. Yo, repito, de Economía no sé nada, pero de Historia un poquito. Y a mí me da la impresión de que con millones de trabajadores despedidos, millones de trabajadores que frisan los 50 años, los 45, 53 años, que van a la calle, jovencísimos para estar en el paro, pero mayorcísimos para reemplearse. Millones de trabajadores en Occidente en esta situación, esto conduce a un estallido social. Y como los gurús del sistema lo saben, por eso se han preocupado muchísimo de domesticar a unos sindicatos que han caído en el chaperismo más descarado respecto al sistema. Este mes de junio salía la noticia de que el 70% de los parados que llevan más de 4 años en el paro eran mayores de 50 años. Es un drama, realmente. O se recoloca a esa gente, ojo, en unas condiciones salariales aceptables, dignas, porque claro, ahora salen todos a presumir, ayer creo que ha sido, el paro, tal. No, no, mire usted, el que antes estaba ganando 1.400, 1.500, 1.600 euros, con esa edad, 40 y tantos años, que échale, se ha recolocado por 900 euros, trabajando más horas, sin derechos, sin convenio, y ojo, si tienes que estar 11 horas en la empresa por 900 euros, no te quejes que hay 900 tíos esperando ocupar tu puesto. Y esto con dos hijos, o tres. Gracias. Gracias.